Bueno Heredia de Marbar, bueno, se consumó el pase a la final y además el ascenso, me imagino que están ansiados porque hace bastante tiempo que están luchándolo. Sí, la verdad que sí, este es un grupo que el año pasado quedamos en la puerta con un buen rival, con Cepatacán, que la verdad que demostraron que están en altura para estar al Liga de Honor. Y bueno, se nos dio este campeonato y venimos entrenando muy fuerte para poder estar ahora y pelear lo que se nos viene. Al Liga de Honor sabemos todos que es una competencia a alto nivel y bueno, la tenemos a dar lo mejor posible. ¿Cambió mucho el grupo del año pasado a lo que fue este año sobre todo, teniendo en cuenta que por ahí durante los partidos, durante la fase regular puede por ahí haber algunas bajas, sumarse a algunos jugadores? Y no, el grupo siguió lo mismo, el grupo siguió lo mismo, así que se pusieron un poco de responsabilidad a los muchachos, porque viste que hoy en día a los partidos, por ahí les cuesta mucho entrenar. Ajá, y bueno, de último a la futillita del postre seguramente sería ganar la final. Y sí, la verdad que sí, te dejando agradecer, en especial a toda mi familia, a mi amigo, a mi pareja que siempre me viene a ver, y dedicarle este triunfo y saber que vamos a dar lo mejor en la final para eso. Muchísimas gracias. Gracias.